El horizonte debería ser el cambio de la Constitución. Tú cambiarás la Constitución. Hombre, ¿y tú no? ¿Estás feliz con la Constitución? No, yo no, pero tú eres el entrevista. Sí, sí, pero yo quiero entrevistarte a ti. ¿Tú estás feliz con la Constitución? No, no. Ah, bueno, entonces es evidente que nadie está feliz con la Constitución, excepto Dionisio Romero Pabletti y compañía, Alberto Fujimori y compañía, Keiko Fujimori y compañía, y varios etcétera suficientemente aceitosos y manchados como para nombrarlos, sería innecesario. ¿Y qué cambiaría de la Constitución, por ejemplo? ¿El capítulo económico? Sí, claro, el capítulo económico que convierte al Estado en una especie de apestado crónico, una suerte de enemigo público, número uno, y que sacraliza lo privado, ya vemos a dónde nos ha conducido la sacralización de lo privado, y estamos hartos de esta dictadura que, al igual que la Constitución del 80 en Chile, de Pinochet, nos ata y nos ancla a un presente crónico. Entonces, sí, estamos hartos de esta Constitución, la Constitución debe cambiar, y si la confié, se asusta, ese es un gran, pero un gran síntoma. Está bien, y empieza a ser usted. ¿No se suele sobreestimar la Constitución? Quiero decir, ¿es necesario cambiar la Constitución para implementar los cambios que tú demandas? Ah, pero por supuesto, la Constitución es un corset, la Constitución es un cinturón de castidad, la Constitución no puede ser violada en su capítulo económico, y entonces los contratos son eternos, el Estado no existe, lo privado es absolutamente hegemónico, y si se pudiera privatizar el aire que respiramos, lo habría hecho Fujimori. ¿De la venderían en botellas? No, en balones. En balones. Cambiar la Constitución creo que es una meta muy lejana para un Congreso fragmentado, que va a tener un año y medio, quizás... Pero podemos empezar, podemos empezar, las escaleras siempre empiezan por un peldaño, este Congreso debería ser el peldaño para, luego del 2021, emprender la tarea de cambiar la Constitución. Ahora, eso se necesita que tenga también el respaldo del gobierno, ¿no? El respaldo del gobierno, no, el respaldo del pueblo, son los pueblos los que cambian la Constitución, no son los gobiernos. En eso estamos de acuerdo, pero se necesita también el impulso político del presidente, por ejemplo, ¿tú lo ves por ejemplo? No necesitamos el impulso político del presidente, necesitamos el impulso público, el impulso de los líderes políticos, el impulso de los partidos políticos, que entiendan su papel en la historia. Necesitamos el aliento de los líderes de opinión, entre comillas, y necesitamos probablemente la anuencia de esta prensa, adormilada, intoxicada, drogada, que a veces nos aburre tanto. Mi pregunta concreta, por ejemplo, ¿tú ves a Vizcarra feliz con un cambio de Constitución? Pero a mí que me importa si Vizcarra está feliz o no está feliz, o sea, tú me hablas de Vizcarra como si fuera Luis XIV. ¿Qué es esto? ¿A quién me importa cómo está Vizcarra respecto de un cambio de la Constitución? No, el problema es si necesitamos un cambio de la Constitución. Ahora, te cambió la pregunta, ¿tú ves a los líderes políticos en los que me entran? ¿Pero qué líderes políticos? ¿Mauricio Mulder? No, Hugo ha mencionado... No, 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 pero es que yo no considero a Mauricio Mulder un líder político, lo considero un agente de la reacción más absoluta. Entonces, ¿de qué líderes políticos me hablas, por ejemplo? De aquellos que precisamente están surgiendo a nuestras espaldas y a pesar de la prensa en muchos sectores. Gente que está cansada y gente que puede perfectamente contribuir en un futuro inmediato a esto. Gente que está naciendo aunque no lo creamos. Y aunque la prensa, esta prensa medio cataléptica que tenemos, no los atienda. Porque la prensa sigue con Antelofluzara, con Bengole, etc. Y este es el elenco de las viejas películas de los estudios Churubusco. Y estamos hasta la coronilla de ella. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!